hola bienvenidos a cardiología terapia intensiva es un gran honor que estés aquí que estés viendo nuestros vídeos y has llegado al canal correcto en el cual hablamos sobre medicina hoy vamos a estar hablando sobre es el azúcar un veneno si el tema te parece interesante pues no te pierdas el vídeo y velo hasta el final y si crees o conoces a alguien que le puede hacer de valor o de interés también compartir el vídeo y no olvides suscribirte vamos para allá vamos a aprender sobre este tema el azúcar es en verdad un veneno es un dulce tormento para algunas personas el azúcar está presente querramos o no en las dietas cotidianas desde el café el pan dulce o hasta cualquier postre que disfrutemos en una heladería el azúcar es un ingrediente sumamente polémico al menos algunos nutriólogos lo llaman un veneno como siempre inicio aclarando que no soy un experto en el tema pues eso es evidente no pero al igual que vos yo estoy en la lucha en la búsqueda de adquirir hábitos de vida que sean más saludables para mí así que el tema a mí me parece interesante y sin más preámbulos pues vamos a estar hablando un poquito sobre ese oro blanco el llamada azúcar pero hablaremos un poquito sobre historia la caña de azúcar es uno de los cultivos más antiguos en el mundo y no se tienen datos concretos de cuando inició su siembra se cree que éste empezó tres mil años antes de cristo el azúcar en sí es un ingrediente natural que siempre ha formado parte de nuestra alimentación también es uno de los productos documentados más antiguos del mundo se suele creer que el azúcar de caña fue utilizado por primera vez por el hombre en polinesia desde donde se extendió hasta la india fue en el año 510 antes de cristo que el emperador darío de persia invadió la india donde se encontró a la caña la caña que da miel sin abejas el azúcar de caña se mantuvo en el más absoluto de los secretos mientras se exportaba el producto y se elaboraba y se perfeccionaba en el siglo 7 los pueblos árabes invaden persia y en el año de 642 descubrieron que se culturaba caña de azúcar y aprendieron cómo se producía en sí el azúcar a medida que continuaron su expansión establecieron la producción de azúcar en otras tierras conquistadas como por ejemplo en el norte de áfrica y en españa así llega a europa los europeos occidentales descubrieron el azúcar fundamentalmente durante las cruzadas en el siglo 11 y el azúcar se registró por primera vez en inglaterra en el año 1099 durante los siglos posteriores se produjo una importante expansión del comercio de europa occidental con el este que incluyó la importación del azúcar para esos momentos estaba considerado un lujo por lo que no estaba al alcance de la población general así que el burgo el pueblo no disfrutaba del azúcar endulzaban principalmente con frutos en el siglo 15 el azúcar europeo se refinaba en venecia lo que confirma que aunque las cantidades fueran pequeñas resultaba siempre difícil el poder transportar el azúcar y comercializar con ese producto en el mismo siglo colón navegó a la américa y hay constancia de que en 1493 transportó plantas de caña de azúcar para cultivarla en el caribe el clima de estas tierras era tan bueno para el crecimiento de la caña que rápidamente floreció la industria azucarera así que fue cristóbal colón que lo debemos a colón en su segundo viaje que introdujo la caña en las américas y la introdujo a la isla la española que estaba conformada por lo que hoy conocemos como república dominicana y en haití estas primeras plantas no prosperaron se afirma que en 1501 fueron introducidas plantas que si crecieron y que llegó con éxito a plantaciones de azúcar en santo domingo y que éste se multiplicó a lo largo de todo el caribe y américa del sur siendo principalmente colombia específicamente en el valle del cauca donde la caña se plantó por primera vez en santa maría la antigua del darien en 1510 y ya para 1550 existían fundados tres ingenios azucareros a la orilla del amaime y desde esta región se enviaba el azúcar y la miel hacia panamá para 1721 había ya en el valle del cauca 33 trapiches en funcionamiento la caña cultivada en ese entonces se denominaba caña criolla originada de las cañas introducidas inicialmente por los españoles pero el azúcar para esa época continuaba siendo un lujo no nadie endulzaba con 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 azúcar en la actualidad es otra cosa el azúcar siempre está presente en la mesa de todo el mundo y no sólo porque sea uno de los ingredientes principales de nuestros platos sino por la polémica que su consumo ha generado en los últimos años sin el azúcar la repostería y otros muchos desayunos o meriendas ya no le parecería para muchos tan sabroso sin embargo debido a numerosos estudios que se han llevado a cabo en la actualidad en torno hacia el azúcar se ha llegado a la conclusión de que incluso algunos lo consideran tóxico o peligroso para la salud siendo el fundamento de este vídeo antes tales argumentos nos preguntamos el azúcar es un veneno o no es un veneno parece ser que el debate no está tanto en cuanto al azúcar en sí sino en la forma de consumirla así como en las cantidades en la frecuencia y sobre todo en el tipo de azúcar que nosotros ingerimos desde el punto de vista biológico el azúcar entendido como la glucosa es el combustible primordial de las células del organismo especialmente la de el cerebro y por lo tanto es fundamental la glucosa para la vida sin embargo a nivel metabólico es importante distinguir entre lo que se denomina azúcares simples de los azúcares complejos los azúcares simples son los dulces los chocolates postres jugos procesados o bebidas azucaradas carbonatadas que son sumamente ricas en este tipo de azúcares y por otro lado tenemos los azúcares complejos estos se encuentran presente en cereales legumbres y tubérculos en algunos otros libros de nutrición se puede encontrar el término para azúcares simples como azúcares libres también pero cuál es en sí la diferencia entre estos dos tipos de azúcar la diferencia fundamental radica en que en las azúcares simples o libres a diferencia de las complejas a ser más fácilmente metabolizadas por nuestro cuerpo provocan picos o elevaciones es decir elevaciones repentina de los niveles de glucosa en tu sangre y esto favorece su almacenamiento en tejido adiposo es decir en grasa corporal en los músculos y en el hígado a tu cuerpo le toma más trabajo y mayor gasto de energía metabolizar por ejemplo una naranja incluida su culpa cosa que no pasa si se está si te tomas pues cuatro o tres cucharadas de azúcar de una sola vez que esto viene siendo demasiada azúcar o mucha más azúcar que la contiene que la que contiene una sola naranja y tampoco nos aporta la fibra que si lo hace la naranja a la larga el consumo excesivo de azúcar favorece las alteraciones del metabolismo de los lípidos con el consiguiente riesgo pues de desarrollar enfermedades cardiovasculares y la aparición de enfermedades metabólicas que es en la actualidad la principal causa de muerte a nivel mundial por ejemplo la diabetes 2 los síndromes coronario y los ebc siendo así que el azúcar contribuye en grandemente al desarrollo de la obesidad y por ende del aumento de la incidencia en estas enfermedades y evidentemente en la mortalidad de la población el azúcar conquista el paladar de muchos pero la verdad es que cuanto menos azúcar consumimos es mejor para nuestro organismo aunque no hay evidencia que confirme que esta sustancia sea como tal un veneno el consumo de grandes cantidades de azúcar es simple y te lo repito por si no te quedo claro son los dulces los endulzantes los refrescos estos son azúcares simples o azúcares libres en cambio no se consideran azúcares libres los intrínsecos que están presentes en la fruta verduras frescas aunque sí cuando se toman como jugos porque te puedes comer una naranja la cual es rica en azúcar fructuosa evidentemente pero también te aporta fibra en su pulpa pero para hacer un jugo se necesita entre 3 a 6 naranjas y ya no te aporta la fibra por tanto consumiste más azúcar y menos fibra y no te llenas tanto así que el aporte de la fructuosa que se encuentra en la fruta es bueno la organización mundial de la salud recomienda consumir al menos 25 gramos de azúcares libres al día con el fin de reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares apenas esa cantidad sin embargo hay muchas bebidas que sobrepasa es aumentando nuestro riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares obesidad sobrepeso particularmente se ha visto un aumento de obesidad en los niños aparición de hipertensión y diabetes el azúcar nutricionalmente hablando no nos aporta ningún el nutriente necesario es lo que se conoce como calorías vacías las calorías vacías son esas que una vez que hemos consumido las almacenamos y las convertimos en grasas provocando un efecto nocivo en nuestro organismo nuestro umbral de dulce está en la actualidad mal modulado pues ya desde que nacemos no están dando azúcar ya que muchos alimentos incluidos los alimentos infantiles incluye entre sus ingredientes azúcares y todavía le añadimos más azúcares a los biberones oa las pachas o como le digan en tu país mamila lo que sea la industria alimenticia es muy hábil e incluyendo endulzante a los productos que no lo necesitan manteniendo así nuestro umbral del dulce sumamente alterado necesitamos saborear los alimentos tal y como son y no endulzarlos con azúcar eso es lo que recomiendan los nutriólogos el azúcar es un componente habitual presente en nuestros alimentos especialmente en frutas y en algunas verduras y hortalizas desde el punto de vista toxicológico ya hablando en fin de que si es veneno no se denomina veneno a cualquier agente tóxico que se emplea con fines criminales por otra parte la definición de veneno también la podemos encontrar como una sustancia química orgánica que introducida en nuestro organismo es capaz de producirnos la muerte o graves trastornos es una cosa nociva en sí para la salud por tanto cualquier alimento que al que le hayan añadido azúcar nutricionalmente hablando pues deberíamos o se nos recomienda sacarlo de nuestras compras resulta obvio que si el azúcar que es el término que suele usarse para hablar del azúcar de la mesa fuese estrictamente un veneno o incluso un tóxico la gran mayoría de la población ya estaría muerta pero en mi opinión personal el azúcar si está afectando nos potencializando nos muchísimo el desarrollo de gravísimas alteraciones funcionales te dicen muchas veces productos sin azúcar pero si analizamos sus componentes puedes notar que el consumo de azúcar es principalmente añadido en forma de sacarosa y en jarabe de glucosa o de fructuosa y estos se han aumentado drásticamente en todo el mundo es decir te venden como productos sin azúcar pero no es cierto por eso la creciente preocupación por sus efectos adversos sobre la salud y sobre las enfermedades metabólicas como el síndrome metabólico las enfermedades cardiovasculares la diabetes 2 que va en ascenso ha movido a la adopción de medidas para reducir el consumo de azúcares simples o también llamado azúcares libres en la población general especialmente los azúcares que añadimos a nuestro alimento así que la organización mundial de la salud en el año 2003 indicó que la cantidad máxima de azúcar libre no debería superar el 10 por ciento de la energía total proveniente del aporte diario de la dieta 25 gramos como máximo por persona mientras menos azúcar añadimos a nuestro alimento es mejor recordemos lo que dijo para celso considerado padre de la toxicología acuñó la frase dosis sola fácil veneno es decir la dosis hace el veneno y el azúcar es consumida en las cantidades recomendadas por las autoridades internacionales de la salud no es un tóxico y mucho menos es con un veneno sino una fuente de energía fácilmente asimilable y metabolizable otra cosa bien diferente es que se consuma en exceso que viene a ser un aspecto nada recomendable para nuestra salud así que si tendríamos que contestar en una sola frase diría el azúcar es un veneno la respuesta sería depende de qué cristal lo estés mirando los azúcares que tienen efectos negativos para nuestra salud hasta este punto ya creo que nos queda claro que son los azúcares libres según la organización mundial de la salud los azúcares libres incluyen los monosacáridos los disacáridos añadido a los alimentos y bebidas por los fabricantes por los cocineros por los consumidores más los azúcares naturales presenten como la miel los árabes frutas o jugos de frutas el comité asesor científico sobre la nutrición del reino unido en el 2018 añade a esta definición también los batidos los purés y productos similares en los que se haya perdido la estructura del producto los azúcares presentes en las frutas y las verduras enteras o troceadas en la leche no son azúcares libres y no se consideran perjudiciales para hacer la salud todo lo contrario se nos recomienda consumir frutas y verduras y añadirlas con mayor cantidad a nuestra alimentación bueno esta es la información que traía para ti el día de hoy creo que es sumamente importante así que te agradezco mucho el que vea nuestros vídeos gracias nos vemos y